bueno señoras y señores empezó otra vez Tesco production empezamos con las empanaditas Buenas noches colombianes Marika, ¿cómo me llegas? ¿Cómo llegas a estar aquí con mi pan? porque, mira, cocinando el pan empezamos a hacer empanadas con el pan de jalao vamos a ir a tu casa para comprar el pan de jalao porque quiero ser todo ok, mira, ella está cocinando ahora no, no, espera ok, besa por alguien, te lo amo a alguien te lo amo, te lo veré después de continuar con el video pero ahora, vamos Alejandra, tenemos que armarla hasta luego Tesco Productions Tesco Productions presenta Alejandra Aguina Baking empanadas see you